Hola, buenos días, hermanos, Iglesia Unida de Vigo y todos los que nos estáis escuchando en línea, que tengamos un culto muy bendecido. ¿Podéis poner, por favor, la imagen? Muy bien. Cuando Juan Marcos y yo salimos por ahí a hacer turismo, no vamos a ver muchos monumentos, la verdad, porque es que es muy caro y no nos apetece a veces gastar. Yo me dedico a buscar en internet y ver si vale la pena y si hay muchos mensajes positivos que dicen que sí, pues bueno, tal vez nos animamos. Pero cuando estuvimos en Roma sí que fuimos a ver el Coliseo y la verdad es que nos impresionó y nos gustó y fue algo que pensamos, ha valido la pena venir a ver el Coliseo. Podéis poner también la otra imagen del Coliseo dentro, ¿no? Pero sobre todo te impresiona pensando en la historia que pasó y en todo lo que se vivió allí. Y me gustaría compartir con vosotros una historia que fue verdad, que le escuché a mi hijo Esteban en una de sus predicaciones. Lo digo por si me estás escuchando, Esteban, que te estoy dando a ti el crédito porque te lo escuché a ti. Y es que en el año 64 hubo un gran incendio en Roma. Roma tenían las calles muy estrechas y normalmente ponían fuego, antorchas de fuego para calentarse. Por tanto, los incendios no eran algo raro. Pero este incendio tenía una particularidad y es que duró cinco días. El viento le fue propicio, se extendió por toda la ciudad y se quemó el 70% de la ciudad de Roma. La gente estaba muy descontenta y Nerón no tenía mucha credibilidad. Entonces le empezaban a echar las culpas a él porque él había estado tocando el arpa desde los tejados mientras Roma ardía. Y decidió buscar a alguien a quien echarle la culpa y pensó en una minoría religiosa. La que le vino más a mano fueron los cristianos. ¿Por qué? Pues por el motivo de que los cristianos la mayoría eran extranjeros, eran de fuera, era un grupo pequeño, era un grupo que decía y seguía a un tal Jesús que había resucitado. Entonces decidió culpar a los cristianos. Es cierto que cuando pasó el incendio, al cabo de un año, Nerón llegó a construir su palacio más importante que fue el Domus Aurea en parte de la zona donde había ardido Roma. El día de la sentencia, el día que se iba a ejecutar, todos los que eran ejecutados iban en procesión por la ciudad. La gente salía a las calles y normalmente les echaban fruta podrida y los insultaban. Pero ese día algo distinto estaba ocurriendo. La gente en las calles estaba en silencio. Cuando llegaron al Coliseo, les pusieron cadenas en los pies y en las manos y los cubrieron con pieles de conejo mojadas en sangre, bañadas en sangre para así pues desatar más el hambre de los perros. Les mandaron ir al centro del Coliseo y así lo hicieron. Cuando llegaron al centro del Coliseo, la gente empezaba a gritar, no, muerte a los cristianos. Pero de repente escucharon como una voz bajita de alguien que estaba cantando. Y eran los cristianos que estaban en el centro del Coliseo, que estaban cantando alabanzas a Dios, estaban abrazándose y estaban despidiéndose unos de otros. Pero no lo hacían ni con miedo ni con desesperación, lo hacían con alegría. Esto hizo que todo el Coliseo, unas 65.000 personas, enmudeciera. Cuando la persona que dirigía pues todo aquel espectáculo, ¿verdad?, se dio cuenta de que estaba bajándola el nivel del espectáculo, empezó a gritar y empezó a decir, muerte a los cristianos, muerte a los cristianos, suelten a los perros. Y cuando soltaron a los perros, pues bueno, la gente siguió gritando. Y Nerón como que se quedó contento pensando, bueno, objetivo cumplido. Lo que no se dio cuenta es que el germen de la curiosidad se había despertado en los espectadores que estaban en el Coliseo. Y a lo largo de toda esa semana no se habló en Roma de otra cosa, más de por qué aquella gente tenía aquella cara de paz y aquel gozo en un momento tan difícil. Daros cuenta que toda la artimaña que Satanás había tramado para acabar con el pueblo de Dios, Dios lo había vuelto en su contra y sirvió para predicar y para extender el Evangelio. Pero ¿sabes por qué fue así? Porque hubo un pueblo que cumplió con las expectativas y con lo que Dios le pedía. Y yo déjame que te pregunten esta mañana, ¿estamos nosotros cumpliendo con las expectativas de lo que se espera de nosotros? ¿Estamos despertando curiosidad en la gente que nos está observando de cómo nos comportamos durante esta pandemia, durante esta época? ¿Estamos siendo un ejemplo? ¿Estamos a la altura o realmente no es así? Déjame que te hable de un personaje muy conocido, uno de los más conocidos de la Biblia. Fíjate si es conocido que aparece mil veces en el Antiguo Testamento y setenta veces en el Nuevo Testamento. Déjame que te hable de David. Y vamos a leer, por favor, ponerme los versículos. Dos versículos de primera de Samuel, capítulo 22, 1 y 2. Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulán. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Pero quiero leerte otro versículo que se encuentra en primera de Samuel, capítulo 16, para hacerte una presentación formal de David. Primera de Samuel 16, versículo 18, dice Así nos presenta la Biblia David. Podríamos decir que David había tenido una carrera meteorita. Podríamos decir que David salió de ser un pastor de ovejas para ir al palacio. Él fue ungido por Samuel, fue escogido por Dios para ser rey, ¿verdad? Luego venció a Goliat, el enemigo del pueblo de Israel. Se casó con la hija del rey, con Milca. Y es más, tenía muchas dotes para la música. Y cuando Saúl estaba en crisis nerviosa, él era el que tocaba. Porque en aquel entonces se creía que realmente la música ayudaba a la gente con problemas mentales, pues a que se quedara más tranquilo. Tenía un futuro prometedor. David será el hijo que todos nosotros nos gustaría tener, el hermano, el familiar, la persona que promete, una persona que nos dice además que Dios estaba con él, bien parecido, guapo. ¿Qué más se le podía pedir a David? Lo tenía todo, ¿verdad? El mundo estaba a sus pies. Sería hoy día un vencedor, ¿verdad? Sería la persona que saldría en los telediarios, en las noticias, como que ha llegado más alto. Pero fíjate, en medio de esto, la gente ama a David. La Biblia nos lo quiere dejar claro. La gente ama a David. Saúl amaba a David. Cuando Saúl no tenía crisis nerviosa, amaba a David y lo reconocía. Su hijo Jonathan era el mejor amigo de David. Y la gente empezaba a cantar y empezaba a decir, ay, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus diez miles. Y fíjate, Saúl, que ya sabía que Dios había quitado el trono de sus manos, empezó a pensar, uy, David se está subiendo mucho encima, está creciendo mucho, me va a quitar el trono, y empezó a tener un odio y unos celos patológicos hacia él, hasta tal punto que lanzaba las lanzas contra él y se dedicó a perseguirlo por todas partes. Y tenemos que reconocer que Saúl tenía un buen sistema de espionaje, porque iba por donde iba David, Saúl siempre lo encontraba. Tú puedes pensar que esto fue una época de David que duró poco, pero la Biblia nos dice que David estuvo viviendo de esta manera, escapando de Saúl, durante diez años. Y ahí es donde llegamos al pasaje que hemos leído, a la cueva de Adulán. Fíjate, decimos la cueva de Adulán, pero no es porque hubiera una sola cueva. Adulán era una zona que se encontraba a unos, podéis poner la siguiente imagen, que se encontraba a unos veintitrés kilómetros de Jerusalén, en el Valle de Ela, a tres kilómetros de Gat, que era de donde era Goliat, al cual había matado David. Era una zona de muchas cuevas, ¿verdad? Bueno, esta es una de las cuevas que hay hoy día y que dicen que es la de Adulán, yo no lo sé, pero bueno, era algo parecido. Es ahí donde acabó David. ¿Qué te puede llevar a acabar en una cueva así, cuando todo lo que tú tienes a tu alrededor es el triunfo y es el éxito? La cueva es donde termina uno cuando sus soportes y sus muletas te son arrebatados. Quizás estés en la cueva por malas decisiones que has tomado en tu vida. Igual has ido por el camino que no era correcto, te has equivocado y ahora te encuentras en la cueva. Ahora te encuentras solo. O tal vez una enfermedad te ha metido en la cueva y tienes que estar ahí, no puedes salir, no puedes relacionarte con los demás. Tal vez tenías toda la esperanza en un negocio que has montado y la pandemia te lo ha echado abajo y ahora te encuentras sin nada y estás dentro de una cueva. Tal vez tengas un Saúl, como le pasaba a David, que te persigue, que te hace la vida imposible y que te acaba metiendo en una cueva. Yo no sé cuál es la razón por la que tú estás en una cueva, pero todos en un momento determinado de nuestra vida podemos llegar a estar en la cueva. David nunca se lo hubiera imaginado, ¿verdad? Cuando él mató a Goliat y estaba como vencedor y llegó a Palacio para casarse con la hija de Saúl, con Mical, se debía de creer pues lo mejor de lo mejor. Nunca se pudo imaginar que iba a terminar ahí. Nadie de nosotros se puede imaginar que va a terminar ahí, pero en algún momento vamos a pasar. David lo pasó mal realmente, porque fíjate, antes de llegar a la cueva, él se fue a Agat y allí el rey Aquís cuando lo vio se asustó muchísimo y pensó, ¿qué hace aquí el que ha matado a Goliat? Y David tuvo miedo, porque David era humano, y nos dice el texto bíblico que se hizo el loco, que empezó a pintar en las paredes y que le caía la baba por la cara y entonces el rey Aquís como que entró en un arrebato y dice, pero es que no se fijan, ese hombre está loco, ¿para qué me lo traen? ¿Acaso me hace falta más locos que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? David era, sáquenlo de mi palacio, porque había un poco la creencia de que la locura se contagiaba y entonces nadie quería tener una persona con algo así cerca de ellos. David llegó a la cueva no por malas decisiones, sino por el odio que le llegó a tener el que era su antecesor, Saúl, ¿verdad? Cuando uno está en la cueva, uno se pregunta, ¿se olvidará Dios de sus promesas? ¿Sabe Dios dónde estoy realmente? ¿Saldré algún día de aquí? ¿O me moriré aquí? ¿Cuántas cosas se nos pasan por la cabeza cuando estamos en la cueva? Pero fíjate una cosa, la cueva es el lugar donde Dios hace su mejor trabajo, porque es el lugar del encuentro con Dios. Dios no va a desaprovechar esa oportunidad. Cuando tú te das cuenta de que todo en lo que tú confiabas, de que todo en lo que tú apoyabas ya no está contigo, vas a ver que solo te queda Dios. La cueva tiene que ser el lugar del encuentro con Dios. Si tú estás en la cueva en este momento, yo te digo, busca a Dios. No te estés preguntando, ¿cuándo me vas a sacar de aquí? ¿Por qué me has metido aquí? Simplemente di, Dios, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres enseñar? Aquí estoy, escuchándote. Porque en la cueva solo estás tú y él. A veces tenemos que conocer el fracaso. A veces tenemos que ver cómo todo se derrumba para darnos cuenta de que solo Dios basta. Solo Dios basta. No nos interesa nada más que él. Fíjate cómo en el versículo 3, vamos a ir al capítulo 22, y en el versículo 3 dice, después David se dirigió a Mizpah de Moab, donde le pidió al rey, al rey de Moab, por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Y es curioso, ¿verdad? Porque David llevó a sus padres a la tierra de sus antepasados, de su bisabuela Ruth, para que cuidaran de sus padres. Pero fíjate lo que David dice, hasta que sepa lo que Dios quiere de mí. No salgas de la cueva hasta que sepas lo que Dios quiere de ti, porque ahí es donde Dios te va a hablar. Cuando tú te estás basando y cuando tú te estás apoyando en perspectivas humanas, ¿verdad? Todo se puede venir abajo. Pero toda esta circunstancia llevó a David a clamar, solo tengo una cosa, y es a mi Dios. David se mantuvo callado el tiempo suficiente para escuchar la voz de Dios. Pero David llegó a sentir el dolor en sus entrañas. Y mientras tú no sientas el dolor en tus entrañas, mientras no sientas que realmente lo que hemos hecho nos ha separado de Dios, no va a haber sanidad ni va a haber salvación. Es el paso sin el cual no hay nada más, ¿verdad? Hasta que te duele hasta la médula, hasta que te duele hasta no poder más haber ofendido a Dios, hasta ese momento, él no va a poder hacer su obra. Las mejores oraciones de David fueron en la cueva. Spurgeon iba a decir de David, si David hubiera orado en el palacio como oró en la cueva, no hubiera tenido las consecuencias tan nefastas que tuvo al final de su reinado. En la cueva Dios te va a hablar. Pero fíjate que nos dice el pasaje que en la cueva no estás solo, porque pronto se unieron a David, sus familiares, ¿verdad? Sus hermanos y demás parientes. Y es muy lógico pensar que se habrán unido porque también los hermanos serían perseguidos por Saúl, porque Saúl perseguía a todo el que favorecía a David. ¿No dudó en matar a un montón de profetas? Ahora no me acuerdo, ¿70? Solo porque él pensaba, porque alguien le dijo que los había ayudado. O sea, tenía una fijación tan fuerte contra David que todo lo que se le acercaba a David para Saúl era ahí ya motivo de matarlo. Pero tú fíjate que además de los familiares, nos dice que comenzaron a llegar otras personas, como que se oyó que David estaba ahí. Entonces, pudiéramos pensar que los capitanes del ejército, ¿verdad? Que los hombres de palacio son los que se acercaron a la cueva de Adulán. Pero no es así. No es así porque toda esa gente importante lo que quería era estar en la corte. En cambio, nos dice la Escritura que allí llegaron hombres que tenían problemas, todo tipo de problemas. Hombres que estaban endeudados, lo cual quiere decir no que el banco se hubiera quedado con su casa, sino que ellos probablemente ya habían sido esclavizados por no pagar sus deudas, ¿verdad? O simplemente gente descontenta. ¿Sabes quién se unió a David? ¿La creen de la creen? ¿Lo mejor? No, la escoria de la sociedad. Lo que nadie querría en su equipo. Eso es las personas que se unieron a David. ¿Y sabes qué? Esos llegaron a ser los valientes de David, que luego se conocerán como los valientes de David. Esos fueron los que se unieron a él. ¿Qué me enseña esto? Que en la cueva no estoy solo. Tengo que mirar a quién Dios pone a mi lado, porque a veces me quedo ahí y no me fijo que Dios está poniendo personas a mi lado. Y cuando Dios pone a alguien a mi lado, no te estés tanto fijando qué tipo de persona, si es de buen parecer, cómo es, sino que esas son las personas que Dios va a usar para ayudarte a salir de la cueva. A veces somos demasiado especiales y pedimos gente muy especial para estar a nuestro lado. Pero David trabajó con lo que tenía a mano, con los que lo seguían, y con eso hizo importantes conquistas, porque si algo fue David, fue un general o un capitán o lo que fuera, muy victorioso. Dios no nos deja solos en la cueva. Está con nosotros, pero también manda gente con nosotros. Ahora mira, déjame que te explique, y este es el último punto que voy a tratar, que las cuevas, las cuevas tienen algo mágico, ¿verdad? Y llega un punto en que a nosotros nos gusta estar en la cueva. Sí, sí, aunque es un sitio que tú no has querido entrar, pero en la cueva te puedes sentir seguro. En la cueva está todo lo que tú conoces. Ya David tenía su ejército, tenía sus hombres, tendría su manera de conseguir la comida. Al final uno se acaba adaptando a ese sitio que no le gusta. Y como te quedes mucho tiempo ahí, no vas a querer salir. Pero fíjate lo que le va a decir el profeta en el versículo 5. Un día el profeta Gad dijo a David, deja la fortaleza, fíjate, le dice la fortaleza por la cueva, porque es en lo que se había convertido esa cueva, y vuelve a la tierra de Judá. Deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá. Déjame que te diga una cosa, no puedes quedarte en la cueva. Es verdad, nos han confinado, nos han metido en nuestras casas, no podemos quedarnos en nuestras casas. No podemos. Ha tenido su tiempo, hemos hecho lo que debíamos, pero no podemos quedarnos, porque si no, ¿qué oíamos algunas personas al final? Yo esto lo oía a mucha gente, no es mi caso, pero lo oía. Ay, yo estaba muy bien, a mí me encantaba. Yo ya tenía, la gente al final estaba encantada. Pero déjame que te diga una cosa, Dios es un Dios activo. Te puede mandar a la cueva un tiempo, te puede mandar a descansar porque lo estás necesitando, pero Dios siempre está trabajando y necesita un pueblo que trabaje con Él. No podemos quedarnos en la cueva toda nuestra vida, aunque sea confortable, aunque la hayamos adaptado a nuestras necesidades, aunque se esté caliente, aunque allí vengan nuestros amigos a vernos. ¿Verdad? Porque Dios nos lleva de motivación, es un Dios de motivación y un Dios de vida, es un Dios que está en primera línea de fuego, no está en la retaguardia, tiene mucho que conquistar y necesita un pueblo que vaya por Él. Lo podemos disfrazar como querramos, pero cuando llevamos mucho tiempo en la cueva, si estás dentro de tu problema desde hace mucho tiempo, si sientes que no tienes salida desde hace mucho tiempo, tal vez tengas que dar un sencillo paso y salir de la cueva. Tal vez es lo que tengas que hacer. David salió y no fue fácil, él estuvo diez años, fíjate, viviendo entre sus enemigos, los filisteos. Y es más, el rey, el rey se creía que David iba a hacer la guerra contra los pueblos de Israel y hasta llegó a pensar, ya no debe de quedar nada de Israel porque David va y gana todas las victorias. Pero en realidad lo que estaba haciendo David era ir contra los filisteos. Se tuvo que pasar diez años de guerra hasta que llegó al trono y hasta que llegó al palacio. Yo no sé si tú te das cuenta, pero el que más sabe de cuevas es Dios. Porque quiero que pienses por un momento en el hijo de David. El hijo de David tuvo un ministerio fructífero de tres años. Hizo sanidades, predicó como nadie predicaba, pero al final sus amigos, ¿verdad?, también lo abandonaron. Al final fue clavar donde hace sus mejores obras. Donde hizo la mejor obra cuando nuestro Señor resucitó. Por tanto, si estás en una cueva, piensa en eso. Dios es el que más sabe y nunca te va a dejar. Y es más, si tú te sientes sin palabras, si piensas que no sabes ni qué decir, ni qué hacer porque tu situación es tan desesperada o te encuentras tan triste, yo me gustaría que en la cueva pudieras orar el Salmo 142. A veces, cuando uno no sabe qué decir, lo mejor es orar un Salmo. ¿Y quién como David? David tiene varios Salmos que escribió en las cuevas y yo creo que este es uno de los más significativos. Y me gustaría terminar en esta mañana orando este Salmo. sea cual sea tu situación, sea que estés en la cueva por un Saúl que te está persiguiendo, por una enfermedad que te ha metido ahí, por una mala decisión que has tomado, por un desastre familiar, por un divorcio, porque te has ido de tu país y has venido a nuestro país y aquí tampoco encuentras salida y te has encontrado con esta situación que estamos viviendo. No sé por qué estás en la cueva, pero sé, sé que estas palabras de David funcionan y te voy a pedir que por favor las ores conmigo, ¿verdad? David tuvo que pasar mucho tiempo postrado, tuvo que pasar mucho tiempo no de rodillas sino tendido en el suelo clamando porque hay un gran dolor en su corazón, lo podemos ver en sus Salmos y yo te voy a pedir que por favor ores conmigo este Salmo y yo también lo quiero orar de rodillas. Clamo a ti Señor, te ruego a ti Señor de la misericordia, expongo mis quejas delante de ti y te cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya donde vaya mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme pero a nadie se le ocurre hacerlo, nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces oro a ti oh Señor y digo tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. Señor oye mi clamor porque estoy de caída. Rescátame de mis perseguidores porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor porque tú eres bueno conmigo. Sí Padre estamos en la cueva Señor. Es verdad que a veces nos sentimos solos y nos sentimos abandonados pero somos conscientes de que te tenemos a ti en el cielo y que fuera de ti nada más anhelamos. Por eso yo te pido que en este momento tú toques cada corazón que está llorando, cada vida que se siente abandonada, desolada, cada vida que está luchando tal vez en las UCIs o con familiares que están enfermos para que Señor puedan sentir tu presencia de manera especial porque tú eres el Dios de las cuevas Dios, tú eres el que resucitas en las cuevas, tú eres el que de las tumbas haces jardines Dios mío y a ti te queremos dar la gloria porque tú eres digno y porque no hay nadie como tú bendito eres Jesús, te adoramos, te alabamos y te exaltamos en tu nombre Amén Que Dios os bendiga Amén 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 Amén